¿Cuál es el proyecto de la ambición? 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 Estoy bien, tuve una pequeña operación hace un par de meses y ya me encuentro de nuevo perfecto. Estoy trabajando en gimnasio y en campo yo aparte. Voy a estar así un par de semanitas para incorporarme al equipo y a raíz de ahí para adelante. ¡Gracias!